Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy, el día de hoy vamos a tener nuestro primer gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Ya por fin, igual ya lo tenemos, lo conseguimos con FIFA Entonces vamos a iniciar, vamos a jugar un poco del nuevo modo Blackout, el Battle Royale de aquí de Call of Duty Para ver que tal nos va, que tal la movemos y acá Yo, yo honestamente, este... En el Call of Duty Black Ops 2 y el 3 era muy bueno, pero pues no sé, no sé aquí, este, sí, contenido de gráficos, sí No pasa nada, ay, sorry Este, sí, o sea, yo generalmente era bastante buenillo Solo era como de, pues en el modo normal, ¿no? Así, básicamente un equipo sale de un lado, el otro equipo sale del otro lado y en media escuadra está todo el guate Entonces pues vamos a jugar Blackout Uff, a ver que Vamos, vamos, vamos a ver Uy, miren, podemos escoger personajes y todo No, cuartitos no Solitario así Solitario como camina la vikina Ah, ok Uh Mira, eso se ve bien Ah, en el pase, ¿por qué todo cuesta en esta vida? Los odio Dejen creo mi personaje rápido para ver qué ¿Qué tal? Vamos a hacer algo parecido Claro Ok, perfecto, ya Lo creamos, eso era lo más parecido que había, imagínense Solo hay cuatro Entonces, uff Ah, qué nervios nuestra primera partida A ver A ver qué tal, qué tal No lo he jugado así, nada, 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 nada No quise esperar para Para, pues, poder compartir esta experiencia con ustedes Para que la vieran Para que vieran Como soy malo o bueno Dependiendo de lo que pase Entonces, pues, vamos a ver Uff Qué tal, qué tal me va en el primero Jaja Bien, bien Vamos a ver, vamos a ver Dónde podemos caer Oh, nooktown Jaja Así que vemos en nooktown Infíltrese, ataquen y destruyan todo Oh, en turbina Es un puro Es puro Mapa antiguo Lo juntaron todo en un mapa Entonces, pues Básicamente podemos ir a donde sea Ah, lo que estaba viendo es que Zona de obras es como el popular Que hay ahorita Pero, pues, vamos a caer ahí en turbina A ver Vamos a intentar caer ahí directito Ah Máxima potencia Jaja ¿Creen que venga alguien? ¿Creen que venga alguien? ¿Creen que venga alguien? Y, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto Creo que ya morimos Ok, pensaron a ver a ese ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ahí está! Muerto, muerto, muerto Derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Ah, sí, blindaje, blindaje, blindaje ¿Cómo me curo? No Ay, no No, no voy a llegar Bueno, no sé qué tan rápido avance la La tormenta en este juego Entonces Aquí tenemos muchas rocas Pensé que era alguien ahí parado Así como si nada de acá Soy un arbusto Ay, me espantó Oh, sí me alcanzó a ver Ah, demonios 41 Bueno, primer partida en 41 no está tan mal Uy, me espantó mucho Sorry que no estuvo tan emocionante Pero pues sí estaba así como viendo Más o menos que Que sí se podía hacer y que no se podía hacer Y perdí ahí la oportunidad de darle Porque lo tenía justo de espalda Este, ¿qué? Lo tenía justo de espalda y este Y pues podía nada más Darle así de la espalda Y ya Ahí quedaba Bueno, vamos a volver a intentarlo Ahora voy a intentar caer en Nooktown Porque pues ese mapa así De memoria Entonces vamos a ver qué Qué tal está el loot ahí en Nooktown Para ir viendo igual Cuáles son las zonas buenas Cuáles son las zonas malas de aquí Para caer Hmm, 88 Muy bien Ok, vámonos directo a Nooktown Directo, 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 directo Como bala ¿Qué? Esto no es Nooktown ¿Qué? Aquí, 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 aquí No hay nada Ahí está, muerto Muerto, muerto, muerto No Vamos a jugar como se jugaba en mis tiempos Brincando así todo a lo loco Me habían apuntado así como Con un super arma mortal Prueba tipo B Uff En el camino debería de haber, ¿no? Como PUBG No, no hay nada ¿Qué lado nos queda más cerca? Creo que era el otro lado, pero Pues ya me vine por acá Entonces ¿Cómo dispara? Ah, es lo divertido de ahorita que apenas va empezando Que... Ah, sí, sí Vamos, 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 vamos Si aquí hay alguien Ya venimos Porque nos va a alcanzar a dar así Sin más Y es lo malo que hace mucho ruido Muy... Muy notorio que vas llegando tú Vieron ese drift? Sí, espero que alguien me dispare aquí Para... Para ir viendo más o menos dónde está Ya con eso pues Aquí ya Nada más déjenme encontrar algún huequito para meterme Ahí hay uno Ahí está, muerto Ahí está, muerto Acancen a ver No es eso Yo no lo veo Tengo que intentar dar vuelta Me dio más o menos. Vamos a esperar a curarme cuando ya El plano esté muy mal Muy muy mal Vamos a aguantarles la posición Es que la cosa es que ahorita me pueden llegar de atrás Y no los voy a ver Porque si me preocupa ese que estaba ahí disparándome Lo que puedo hacer es darle la vuelta hasta allá Ahí está Atención, se esperan más derrumbes Diríjanse a la zona segura No veo dónde está Y ya Me dio toda la vuelta, ¿verdad? ¿O fue otro? Ah, nivel 256 ¿Qué les pasa? Si apenas salió el juego A ver Quiero ver, quiero ver ¿Si me dio vuelta o es otro? No, sí, sí me dio vuelta Si no, ya Ya está salido Ah, también lo que quiero aprender a hacer es Este, cómo abrir el Las salitas cuando estás cayendo Porque si no las abres, pues obviamente Te va bastante mal Ah, puedes llegar hasta 200 Ah, eso yo no lo sabía ¿Cómo me salgo? Ah, ya Vámonos Vámonos a intentarlo de nuevo Bueno, de hecho Vamos a intentar jugar un poquito de Team Deathmatch Que, pues, ese sí es mi modo Así como normal Que sí le sé Que sí todo Y, pues, a ver qué tal Qué tal nos va A ver si todavía tengo la magia del Black Ops 2 y el Black Ops 3 No más ¿Cómo es posible que sea nivel? En serio, no entiendo O sea, nivel 250 Y no sé qué Si apenas salió ¿Qué les pasa? Ah Multijugador Sí Ah, está cargando Hola Uy Uy, sí se puede Pantalla dividida Qué padre Milagro Sí, el multijugador Ya sé cómo funciona Control No Este ¿Qué? No, Team Deathmatch Duero por equipos Aquí está Y Crear una clase Ah, todavía no la puedo crear Sí, es cierto ¿Aquí también puedo editar a mi personaje? Nada más me voy a quedar Siendo ese compas De como Ah Hola Ah, aquí está Crash Ajax ¿Quién es el que tiene las Pistola con gancho? Uh, golpe gravitatorio Este, este Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Uh No, hombre Si dieran lo que yo hacía con este Pero cómo lo escojo No lo puedo escoger No, no No me da chance No Como que Oh Ya, 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 ya Listo Vamos a buscar partida A ver qué tal A ver qué tal nos da Uf Cheques no rebotaron Así que a trabajar Ah, no me dejan escoger Ok Ok, aquí, aquí Tacom Envíen UAV encima Ah Le quemó Ah, venía justo Ah ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Esto es muy diferente Acribillando objetivos Oh Qué agradable Ay ¿Cómo crees? No Ya Nada más Estoy quedando muy mal Así de Nada más Si yo era muy bueno Y Pura muerte Bien charra O sea, mate Maliza de despliegue Táctico Hostil en línea No entiendo este mapa No entiendo este mapa Solo corro, corro, corro Tú corre Ya Con el ¿Qué es eso? Ah Qué mágico ser Ya había uno Ah Demones Tan solo no me hubiera visto ese Me hubiera echado a dos No Cayó No entiendo esto Ah Ayuda No están mis granadas ¿Cómo han visto granadas? Ah 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 Creo que sí me tengo que acostumbrar Mucho, mucho, mucho Pero esto es nuevo ¿Cómo han visto granadas? No, creo que sí Dejar de jugar se afectó bastante Ah Hombre Sí, vieron Qué malo soy ¿Me pientes? Aquí, mira Va a haber una Pero ¿Cómo han visto granadas? Necesito granadas Yo siempre granadeo, gente Si no granadeo, gente No sirvo Debe ser por eso No, no, no O, A, B Enemigo encima Maliza de despliegue táctico Sí, delicia Ahí está Ah Creo que siento arrepentimiento post-compra No, 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 no Qué mala Qué mala Qué, qué mala Cinco bajas, seis muertes Contacto actual Buena información, Rickon Con enemigo eliminado No quiero hacer récord No entiendo esto Pasó muy rápido Vamos a echarnos otra partidita Para ya acabar el video Así, dos y dos Y listo Y ya después decidir Si seguimos con Blackout O seguimos con Puro duelo por equipos Ay, pero así dejen mejor Uy, Militia O dónde, qué, qué, qué Dónde quieren, dónde quieren Entonces, qué papis Uy, referencias Ya vieron como la portada Del Black Ops 3 Así Bueno, el menú El mismo menú que tenía Pero sin su casquito La zona es peligrosa Pero como granadeo Así o sin saber A ver Aquí, aquí, aquí Uy, ya le iba a tirar Ok No hay nadie Listo Ahí está, otro Estamos perdiendo ¿Cómo recojo? ¿No puedo recoger salud? ¿O sea que ya no te curas? ¡Ah! Demones Ni bronca A ver Es lo bueno de este juego No bueno es si te voy a cortar mucho Porque es como Vamos, vamos, vamos Ahí está, muerto Muerto seguro Y me agarro Sí, sí, sí No, ¿cómo no lo vi? Está ahí al lado de mí Ah, extraño las mochilitas Ahí está, muerto aunque sea Muerto aunque sea Nos vamos con uno siempre Una muerte Uno matado mínimo Mínimo, sí, ¿no? Pues Estamos muy mal Muy, muy mal Ok, y uno Ah, no lo vi Jeje Ay, no entiendo estos mapas Están como muy Ok Nos van a agarrar Alguien por atrás, ¿verdad? Ay ¿Qué? ¿Por qué salí volando? Ah Es que eran dos Dos, 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 dos O sea, esto Literal te cura ¿De qué se trata esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué hicieron con mi Call of Duty? A ver Desbarátense, mamis Ok, mueres Nos va a ganar Disparando dardo sensor Ok No existe eso, pero Está bien UAB ¿Quién sabe quién sea ese amigo? Pero pues ya Ah, ¿cómo crees que...? No, 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 no Sí, no Hellstorm enemigo detectado Se está mojando Oh ¿Por qué me... Salí volando muy feo Helicóptero de ataque enemigo encima No, ya Ahí está Hellstorm enemigo detectado No pueden tener tanto Hellstorm Hellstorm Ya saben qué hacer No, eso ya me huele a hacks R-C-X-D enemigo en su zona Sí, ya, ya Ya están hackeando ¿Cómo crees? Lleva dos días y ya hay hackers ¿Es en serio? B, de dos tiros me mató al segundo No, eso ya Eso ya, ya está muy mal Enemigo erradicado Este es el que Me da curiosidad ¿Digo, pero de ataque enemigo? Sí, es que, o sea, están saliendo los Los perks muy seguidos O sea, no deberían de salir tan seguidos Debería ser como que uno de repente De repente, otro De repente, otro No, así de Uno, dos, tres, cuatro Ese fue un gran fracaso Sálgate de ahí Sí, no Vaya que sí No, 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 no Muy mal, muy mal, muy mal Pero pues bueno Voy a seguir jugando Voy a practicar Y voy a mejorar en este Porque sí está un poquillo Diferente Cómo se dispara Y cómo se apunta Sí, es un poco diferente En este Que en el tres y en el dos Que Estaba acostumbrado Este Zombies Pues sí, la verdad Casi nunca juego No, no me gusta Y pues a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada Si les gustó el video Ya saben Dejen su me gusta Se aprecia bastante Si les gustan los jueguillos Suscríbanse Y van a ver más jueguillos Ahorita ya van a empezar Los juegos de miedo Vamos a empezar una nueva serie Con un juego de miedo Que a ver Espero que les guste Fue muy popular en su momento Ese juego Esperemos que ahora sea popular también Y pues nada Espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!